Saludos, buenas tardes. Será hoy cuando conversaremos con un talento de este municipio de Pedro El municipio de Pedro Bram es una comunidad de la provincia de Santo Domingo, una demarcación con jóvenes con deseo de crecer en el ámbito artístico, como es el caso de David Paulino, oriundo del municipio de Pedro Bram, el cual dijo cómo incursionó en la música urbana. La iniciativa fue un día que los muchachos, los muchachos de Bilusion ahora mismito una vez me involucraron en lo que es el artitaje. Vicoca, vamos a llegar allí, vamos a hacer un tema, pero el tema era de ellos. Entonces ese día yo fui, el productor, la Cento MC, me dice Vicoca, pero vamos a montar una voz. Montamos una voz y de ahí sacamos el tema, el primer tema que yo hice, pero yo nunca, nunca yo me imaginé bregar con eso a nivel profesional ni nada. Fue, vamos a curarnos y salió el primer tema. Aunque todo inició como una broma, al final se convirtió en un proyecto artístico del género urbano. Así lo indicó Vicoca Show. En el año pasado, un ejemplo, nosotros cantamos en la patronal hace como 15 días y pico, el año, hace dos años con este. No, porque tú sabes que ese fue el primer temita que hicimos, fue un tema urbano a nivel de denbow, se llamaba Baje de Tesa. Y por ahí nos involucramos, después hicimos otro tema, después hicimos otro, después hicimos una colaboración. Y hemos hecho un par de proyectos bien cómodos y van ya en eso como de ocho a nueve temas. Además, el intérprete de Guatafoca explica en qué consiste su nombre artístico. Vicoca viene siendo algo como de negocio, negocio barato. Tú sabes que uno siempre ha vendido con ten y con poloche, uno siempre vive haciendo revuegos para tener un par de pesos, como quien dice para moverse. Entonces uno a veces siempre que vende un ten y que vende un poloche, vende esto. Entonces cuando tú lo estás vendiendo rápido, tú tienes que venderlo barato. Entonces, negocio barato quiere decir Vicoca y por eso fue el nombre. El artista Paulino, aunque no descartó que algunos sectores de la sociedad de esta comunidad le han brindado el apoyo, expresó que algunos se han mostrado positivo con el proyecto, pero sin embargo, otros no. En parte sí y en parte no, porque tú sabes que a veces cuando tú necesitas algo, tú no puedes estar diciéndole a la gente, oye, yo quiero que tú me ayudes con esto porque a mí no me gusta, yo no soy así, porque después la gente entiende que tú le estás pidiendo, que tú le estás pidiendo, pero en parte hemos necesitado a alguna gente y nos han ayudado. En ocasiones ha sentido deseo de retirarse del mundo artístico, pero cuenta que algunos seguidores le animan. Claro, hay veces que tú me invito y dices, ¿qué es lo que yo hago? Dice que bregando con música. Yo lo que soy es peluquero, esto, lo otro, pero cuando tú dices eso, ahí vienen par de fanáticos, lo loco, ¿y cuándo tú vas a tirar el otro tema? Tienes que hacer otro tema. David, a pesar de ser estilista, manifestó que en un futuro se irá hacia adelante y se mostró optimista en aprender a tocar algunos instrumentos. Pero ya tú sabes que uno, cuando uno no es de esta persona que tiene muchos recursos para las cosas, uno no puede abarcar mucho, uno abarca lo que uno pueda, ¿me entiendes? Pero nadie sabe si en un futuro uno dice, pero es bueno aprender a tocar tal instrumento y me gusta, vamos, porque de todo ese instrumento a mí lo que me gusta es como la batería. ¿La batería? Brega con batería, pero nunca he tocado nada de eso, pero me gusta el flow de los bateristas. Finalmente Bicoca les hizo un llamado a los jóvenes y a su público. Juventud que se pongan palo de ellos, porque tú sabes que todavía el mundo está hecho, y el mundo está hecho palo vivo, tú hay que luche por un sueño, que luche por su sueño, y que no lo deje caer, si usted quiere ser músico, quiere ser piloto, quiere ser algo, cáigale atrás de eso y no se desenfoque, lo otro de nosotros es por lo menos meter mano y seguir trabajando en el proyecto. Para comunicarse con David Paulino, Bicoca, para contrataciones, presentaciones. Ok, por lo menos lo que es en las redes sociales, tú escribes Bicoca y ahí te va a salir, en Instagram Bicoca Big Show, en Facebook Bicoca Paulino, en toda la plataforma tú pones Bicoca y te va a salir tú. Entonces, ahí abajo están los números de contrataciones, el de W y el de Wilson Valdea, cuarta. Cabra Santal que David Paulino invitó a los jóvenes a seguir sus sueños. En Santo Domingo, República Dominicana, Fernando Guzmán, en Las Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!